Tenemos a Bitcoin haciendo unos nuevos máximos, casi habiendo llegado ya a tocar la zona de los 58.000 dólares, pero se habría quedado a unos poquitos cientos de dólares. Por el otro lado, el lado de los ETFs habría registrado volúmenes récord. No solamente eso, sino que habría sido el mejor día desde su creación, habiendo conseguido 3.200 millones de dólares de movimiento de volumen únicamente a Spot. Llegando a superar a los principales ETFs del mercado, aquí tenemos el ETF de BlackRock, el que más volumen habría hecho el día de ayer. Y por ejemplo, lo tendríamos al lado del ETF del SP500 de Vanguard, uno de los más importantes. Obviamente, no el más importante, pero quedándose nada más y nada menos que a 30 millones de dólares de volumen de superarlo el día de ayer. Con esto en el vídeo de hoy vamos a ver qué es lo que habría ocurrido en este último movimiento de más de un 10%. Tanto las métricas que se habrían visto por el apartado del ETF de Spot y, obviamente, cuál habría sido el resultante de todo esto. ¿Quiénes son los que habrían caído en este último movimiento? Ahora, justo después, hablamos a nivel de análisis técnico de todo lo que ha ocurrido. Un poco a métricas on-chain después de todo el movimiento. Pero vayamos a ver un poco el nivel de las noticias ahora mismo y qué es lo que habría ocurrido con los ETFs de Bitcoin. El día de ayer, y con esa subida de un 10%, se hacían récords históricos. Estamos viendo por delante, por pantalla, a finalizar el día cuánto volumen habría hecho cada uno. Estamos hablando de que habíamos tenido un sobrepaso de los 3.200 millones de dólares el día de ayer en los ETFs de Bitcoin. Con BlackRock, obviamente, liderando la cabeza con 1.300 millones de dólares de volumen. Grayscale por detrás con 850 millones de dólares. Y seguido de Fidelity con 587 millones de dólares. Así es como acababa el día de ayer un poquito el gráfico de todos los ETFs de Estados Unidos. Estamos recordando de todos los ETFs de Estados Unidos. Desde los más importantes hasta los menos importantes. Y podemos ver una cosa. El ETF que más volumen conseguía, que sería el de BlackRock, lo tenemos aquí. Se habría quedado a nada más y nada menos que prácticamente 30-40 millones de superar al SP500 del Vanguard. Por encima tenemos más del SP500, prácticamente han sido todos los que estaban por encima, incluso también con el Nasdaq. ¿Cuál es la gracia aquí o lo que suelen dar la coña? Se habría dado el día de ayer. Que por aquí, por ejemplo, tenemos al oro, habiendo conseguido solamente 600 millones, lo que sería literalmente la mitad de volumen el día de ayer. También cabe recalcar que obviamente hubo tanto volumen, porque como podemos observar por pantalla, señores, el SP500 se movió durante todo el día 0,18%. Mientras que por el otro lado Bitcoin, lo tenemos aquí en verde, tenía un movimiento de un 6,52% a cierre de mercado. El que uno de ellos esté tan paradito y el otro haya estado tan moviéndose, ha provocado obviamente que acabemos subiendo, digámoslo así, en las tablas de clasificación de volúmenes del día. Eso no quita que sea un granito el que ha ocurrido el día de hoy, porque observamos lo que pasaba justo en ese último día, el 26 de febrero. Porque hay una novedad bastante importante. Teníamos un día muy bueno a nivel de dinero que se habría conseguido para Bitcoin. Los ETFs de Bitcoin, como podemos observar el día de ayer, habrían conseguido no un récord de inflows, no un récord de dinero que metían dentro de sus bolsas, pero sí que se habrían quedado en una parte alta. Estamos hablando de que para llegar a los niveles que se habían visto el día de ayer, solamente hay tres días, uno de ellos siendo el de inauguración, que recogían tantos Bitcoins para sus reservas. Estamos hablando de que justo se habría quedado la línea de los 500 millones de dólares de dinero ingresado a las reservas, en este caso, que las holdea Coinbase. Cabe destacar algo muy importante, y es el dinero que Grayscale ayer movió para vender. Es prácticamente nulo. Lo vemos por pantalla, teniendo en cuenta a los que nos tenían acostumbrados al principio, con unos outflows o retiradas para vender al mercado de 500, 600 millones de dólares, que es lo que estamos viendo por pantalla, el día de ayer solamente tenían 22 millones. Prácticamente es nulo. La cantidad de Bitcoin que vendió ayer Grayscale era prácticamente nula. Ya estamos viendo cómo parecería que la semana pasada volvían a retomar las grandes cantidades de ventas de Bitcoins. Teníamos 130, 170, 200 millones de dólares que estarían vendiendo, y mágicamente hemos empezado esta semana, y también finales de la anterior, y eso se cortaba de raíz. Con ello, el día de ayer estaremos viendo uno de los top tres días con más dinero que habrían recibido los ETFs de Bitcoin, hablando de que habrían almacenado más de 500 millones de dólares, y uno de los días en el que menor Bitcoin ha vendido Grayscale con 22 millones de dólares. Y a todo esto hay que sumarle la distribución de Bitcoins que estamos viendo justo el día de ayer, el día 26 de febrero, que lo tenéis ahora mismo por pantalla. A la izquierda tenemos un poquito cómo estarían funcionando las diferentes carteras de Bitcoin, las distribuciones de 0 a 1 Bitcoin hasta más de 100 Bitcoins. Y lo que vemos es esas carteras de entre 0 Bitcoins y más de 100 Bitcoins, cómo habrían acabado entre los últimos 30 días y las últimas 24 horas. Vemos algo bastante interesante. Prácticamente todos los retails en los últimos 30 días habrían vendido un total de 28.000 Bitcoins. Estamos viendo de 0 a 1 hasta 10 a 100. A ver, ya con prácticamente 50 Bitcoins, muy pequeño no eres, muy retail no eres. Pero sí que es verdad que veíamos aquí grandes ventas, como podemos observar, de entre todas las carteras de los que podríamos llamar retails, haciendo una suma de 28.500 Bitcoins con 5.500, 4.000 y 18.900 respectivamente. Mientras que por el otro lado, en los últimos 30 días vemos algo bastante significativo, señores, que lo tenemos justo por abajo. Las ballenas de más de 100 Bitcoins habrían aprovechado el último mes para comprar y bastante, haciendo compras de 56.600 Bitcoins, haciendo un total de nada más y nada menos que 28.000 Bitcoins en positivo que se habrían recibido en las carteras, aparte de los ETFs de Bitcoin. Tener en cuenta que esto va para otro lado, ya que esto solamente cuenta las carteras que estarían a nivel on-chain, mientras que los ETFs estarían resguardados en el propio Coinbase, dentro de un exchange. Vale, ¿ahora qué es lo curioso de todo esto? Lo curioso es lo que pasaba ayer, día 26 de febrero. Y como podéis ver por pantalla, mirad lo que ocurría. Los retails de 0 a 1 Bitcoin compraban 1.500 Bitcoins. No han comprado en otro momento, que no ha sido en los 50.000 largos en Bitcoin, en los 56.000 Bitcoins. Mientras que por otro lado, se mantenían prácticamente neutrales, de 10 a 100, 200 Bitcoins positivos, que no están nada mal, y lo que sí que llamaría la atención es que las carteras de más de 100 Bitcoins, lo podemos ver por pantalla, habrían vendido 800 Bitcoins. Haciendo así, que sin contar los ETFs y sin contar otro tipo de cosas o dinero que se queda en los exchanges, solamente el que se mueven las carteras, habríamos visto un flow neto positivo de 860 Bitcoins almacenados de más. El problema es la gran divergencia que tenemos aquí. Las grandes ballenas almacenaron en los últimos 30 días, y el día de ayer, el que almacenaba era el retail. Con todo esto, prácticamente hemos acabado ya con el apartado de qué es lo que ocurría con los ETFs, y cómo estarían respondiendo las carteras. Pero no os preocupéis, que queda bastante más en el vídeo de hoy, a nivel de lo que estaría ocurriendo, y sobre todo, cómo está de sobrecargado el mercado de los futuros ahora mismo, y qué es lo que habría pasado en el último movimiento, porque se estaría preveyendo un short squeeze. Pero antes vamos a pasar con este resumen de las posiciones que tiene la CME, que es igual de interesante que la foto que hemos visto anteriormente, de cómo estarían funcionando las carteras de Bitcoin. Este informe lo tenemos disponible una vez a la semana por parte de la CME, el Chicago Mercantile Exchange, que es el que lo proporciona, dándonos información de cómo estarían las principales posiciones dentro de la CME en Bitcoin, ese apartado de futuros que teníamos dentro de Bitcoin. La última actualización que teníamos era lo que veis en estos momentos por pantalla, y es que observar por aquí abajo cómo estaría la compensación entre largos y cortos. Podemos ver, por un lado, cómo tendríamos a los dealers, los que se encargarían de hacer un poco de market makers, que en estos momentos estarían principalmente puestos bajistas. Podríamos decir aún 75-25 de posiciones de cortos a largos. ¿Qué es lo más importante de todo esto? La gente que estaría en este tipo de posiciones, pensando un poquito más a largo plazo, no hacer de market maker. Y para ello tenemos a los asset managers, a los managers de activos, a la gente que maneja posiciones para otras personas, a la gente que mueve patrimonios, podemos decirlo así. Y observamos una divergencia, sinceramente, que me parecería ridícula. Miradlo, está totalmente verde. Podríamos decir, hay una mini línea roja que creo que ni siquiera la vais a percibir desde casa. Estamos hablando de que estamos a un 99-1. Los managers de fondos, en estos momentos, estarían totalmente alcistas. Desde el apartado de futuros de la CME, manejando, obviamente, cantidades institucionales de dinero. Hasta que esta gente no empiece a vender de alguna manera o a cerrar sus posiciones, recordamos que estas posiciones están en futuros y apalancadas. Esta gente, los managers de activos, van a ser los primeros a vender. Antes que vendan los de spot o antes de que vendan cualquiera, porque sus posiciones están en más riesgo al estar apalancadas. Por el otro lado, podemos ver como el sesgo, más o menos, estaría aproximadamente igual. Tenemos por el otro lado, también totalmente bajista, la gente que lo único que hace es apalancar su dinero. Lo tendríamos bajista. Otros reportes, que estarían también en rojo, bastante aún 55-45 en corto. Y luego tenemos algo curioso, que es la gente que no ha reportado cuál es su actividad dentro de la CME. Desde luego, órdenes a nivel institucional, no debería de haber muchas, que no han reportado nada, que estarían aún 75-25 alcistas. Aquí lo importante lo tenemos en el Open Interest, cuánta cantidad hay abierta. Y en este caso, 25.000 posiciones. Y las cantidades que mueve cada uno. Como estamos viendo, aunque los que no reportan nada parezcan bastante alcistas, mueven en total 1.700 más 800 posiciones. No llegarían ni a las 3.000 posiciones. ¿Qué es lo que tenemos gracioso de todo esto? A los managers, a las instituciones, los tenemos por aquí, con 13.700 posiciones alcistas y 34 bajistas. Instituciones muy alcistas y, por otro lado, tenemos a los otros que importarían, que serán los dos que más Open Interest están acumulando, así que serán los únicos dos que tendríamos que estar viendo, que serían los fondos del Everage, los fondos que estarían apalancados de más, con nada más y nada menos que 14.600 bitcoins en negativo y 4.400 en positivo. Con todo esto, ya dejamos lo que estaría pasando con las carteras, lo que estaría pasando con los ETFs y las noticias, y pasamos rápidamente un poquito más con análisis técnico e indicadores que nos muestran un poquito más cómo va el mercado. Pero recordad que los vídeos los vamos actualizando día a día, así que si sois nuevos al canal, que no se os olvide suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguno de ellos y no perderos más información. En estos momentos, el gráfico que más sale a la mente de todos es lo que habría pasado desde el apartado de futuros, porque ayer ya parecían encontrarse algo bastante raros con las liquidaciones que al final no se habrían cumplido, si os acordáis del vídeo anterior. Pero ¿qué es lo que habría ocurrido? Veamos este indicador que nos trae nuestro compañero Axel Alder Jr., lo podéis seguir en Twitter. Nos muestra la dominancia de las liquidaciones, de las posiciones en largo. Vale, parece una frase muy larga, pero vamos a descolosarlo un poco. Lo que nos muestra es cuando hay liquidaciones, cuánto porcentaje es en largo y cuánto porcentaje es en corto. Así empezamos a poder diferenciar si lo que estamos viendo es una liquidación de cortos o una liquidación de largos y si lo que estaremos teniendo es un movimiento, principalmente desde el apartado de futuros, que creo que es lo que nos interesa. Como por ejemplo, nos podemos ir al movimiento que tenemos en los 19.000 dólares, que si os acordáis cuando subimos la primera vez de los 16.000 a los 20.000 dólares, se especulaba y hubo grandes liquidaciones, que lo que principalmente habría ocurrido es una gran liquidación masiva de cortos. Así es como a veces lo acabamos teniendo muchos rallies. La primera parte o la última parte es cuando acaban siendo de liquidaciones de cortos. ¿Qué es lo que estamos teniendo el día de hoy? Pues más o menos de lo mismo que ahora lo veremos por Coin Analyze, en el que estaríamos observando como este último movimiento, sobre todo el último, la última puntita para intentar llegar a los 48.000 dólares, habría sido una gran y masiva liquidación de cortos, llevándonos a niveles que no se veían desde inicios del 2023 con ese movimiento hasta los 20.000 dólares que teníamos y que para llegar a niveles tan bajos nos tendríamos que remontar al bullrun anterior o incluso, y aquí está la gracia, al inicio del bullrun del 2020. ¿Por qué esto es importante? Porque recordad una cosa, señores. Antes de que empiece una mega tendencia, un mega bullrun, etcétera, 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 las posiciones en corto se acaban liquidando bastante antes. De normal, van apalancadas y a un movimiento de un 10-20% acaban todas liquidadas. Con ello, lo importante es ver si ahora que hemos tenido una liquidación masiva de cortos que han servido de gasolina para subir el precio, a partir de ahora seguimos creando una tendencia alcista, como hicieron, por ejemplo, en el 2020, creando así el bullrun que veíamos hace ya unos cuantos años, o por el contrario, lo que pasa es que después de justo haber tenido una mega liquidación de cortos, nos quedamos laterales un par de meses viendo a ver qué es lo que acaba ocurriendo y que este movimiento habría ya culminado con esa masiva liquidación. Si nosotros nos vamos a Coin Analyze, podemos confirmar justo lo que acabamos de ver. Arriba tenéis el precio, entre medias tenéis el Open Interest y por debajo tenéis los deltas del spot, para ver un poquito órdenes a mercado de spot, que ahora las veremos. ¿Y qué es lo importante? Y aquí me llamaba la atención. El principal pump que teníamos, el movimiento desde los 50 a los 54, prácticamente no teníamos unas grandes liquidaciones. Mirarlas aquí. Eran velas que no había movimiento bajo ningún tipo del Open Interest. Los futuros estaban como asustados, pero sin crear nuevas posiciones. ¿Qué ha sido el golpe duro? Esta última vela que hemos visto. Recordad, la vela que nos habría llevado casi a tocar la zona de los 58.000 dólares coincidiría, os la puedo poner así para abajo, con la vela más importante que tenemos hacia abajo. Habiendo liquidado a todos y cada uno de los cortos que habría y habiendo creado ese short squeeze que nos llevaba a la zona de los 58.000 dólares. Este último movimiento. ¿Qué es lo importante de todo esto, señores? Pues que el movimiento de los 50 a los 54.000, observad, no liquidan a nadie, ese dato es importante, y el spot compra muchísimo. Quiere decir, hasta los 54.000, todo habría sido prácticamente compras desde el spot. Lo cual quedaría como un nivel importante el entender que de aquí abajo ha sido por parte del spot y de aquí arriba ha sido por el apartado de futuros. Con lo cual, retroceder un movimiento de los futuros no tendría ningún problema o empezar a rankear en estas zonas. El problema empezaría a estar cuando todas las compras que alguien ha hecho desde el apartado de spot para subir el precio hasta aquí arriba sean retrocedidas. Con esto nos queda mirar un par de cosas. Ya estamos viendo como el primer tramo ha sido bien, ha sido por parte del spot y el segundo ya habría sido liquidaciones. La pura gasolina que habría sobrado de la gente como hemos visto que habrían liquidado. Si nosotros nos vamos a el indicador premium que solemos traer todos los días, vemos como los mapas de calor que nos habrían mostrado las barreras que teníamos por la parte de los 52.000 que enseñamos el día de ayer han vuelto a ser spoofing. Una práctica fea que se sigue haciendo así que vamos a darle cada vez menos relevancia al apartado de arriba, al apartado del mapa de calor porque cada vez siguen y siguen haciendo exactamente lo mismo. Vemos como justo aquí antes de empezar el movimiento ya la habrían quitado y como cada barrera que iba apareciendo la iban quitando justo antes de que el precio la tocase. Ahora por la parte baja ¿Qué es lo que tenemos? Pues que todo el mundo habría comprado el pump. Independientemente de ballenas moradas, marrones, verdes, azules, etc. Los únicos dos que seguirían la tendencia que estarían demostrando un TIWAP, una estrategia de compras todo el rato de las mismas, sería la harina roja, los tiburones rojos que no habrían comprado tanto como de costumbre y los retails naranjas que seguirían con su venta poco a poco. El resto, todos habrían comprado el pump de una manera bastante drástica como podemos ver por el mapa. ¿Y qué es lo último que nos falta por ver el día de hoy? Ahora que han liquidado a los cortos de Bitcoin, solamente queda una cosa en los futuros y son los largos. Y ahora podemos volver a ver este mapa que nos muestra un poquito cómo de caliente está el tema a nivel de los funding rate y que nos indica cómo de grande está haciendo la discrepancia entre los futuros y el spot. Y estamos observando una cosa bastante importante, señores. Todas las altcoins siguen cada vez más y más calientes. Podemos decirlo así, más y más apalancadas del lado de futuros, superando prácticamente todas un 50% de APR. El problema aquí estaría en que el día de hoy se sumaba a nuestro compañero Bitcoin que sería el último cuadrado de todos. Os lo pongo por pantalla. ¿Cómo estaría ahora mismo todo de liderado? Estamos hablando de que tenemos a Bitcoin con un promedio de un 40 a 50% en los principales exchanges de funding rate y que luego las altcoins, bueno, a las altcoins ya no las veamos porque gran cantidad de las altcoins superaban incluso el 70%. Con esto yo me voy a centrar solamente en Bitcoin. Ya sabemos la problemática que hay con las altcoins cuando se apalancan de más, pero hay que entender una cosa, niveles de funding rate ya de 40 a 50% es el momento de empezar a echar el ojo y ver qué es lo que acaba ocurriendo porque esto ya es sobrecalentamiento dentro del apartado de futuros. Nos estaría indicando que la discrepancia, la diferencia entre uno y otro es muy alta. También cabe destacar como podemos ver por pantalla el funding rate que se habría estado viendo que ahora mismo nos encontramos en los niveles más altos que hemos tenido prácticamente desde los máximos anteriores así que estamos en un alto peligro de tener algún tipo de retroceso en estos momentos y no solo eso, la única manera de aguantar un funding rate tan alto como el que estaría en estos momentos que probablemente baje poco a poco en el momento que nos calmemos con el fomo que hemos tenido sería estar prácticamente en un bullrun. Es la única manera posible de aguantar este funding rate tan alto durante tanto tiempo. Con lo cual no os preocupéis que en los próximos días iré actualizando este indicador viendo un poco hacia qué lado tira. De normal si nos quedamos laterales en los próximos días hacemos un poquito de lateralización esto debería de ir poco a poco consumiéndose y bajando a niveles normales. Lo único que nos está indicando es que ahora mismo en el mercado hay gran fomo y la gente quiere tomar parte desde el apartado de futuros. ¿Cuál es la principal novedad de todo esto? Mientras que Bitcoin habría subido hasta casi más de los 58.000 dólares se habría quedado muy cerca de tocarlos el resto de altcoins no habría tenido un movimiento tan exagerado. Estamos viendo por ejemplo ahora mismo la dominancia de Bitcoin saltar entre ayer y hoy que habrían sido los dos principales movimientos un 2,27%. Que en estos momentos si nos pasamos ya un gráfico diario para ver cómo funcionaría si nos ponemos a mirar los niveles diarios que siempre hemos estado deseando por el canal. Tenemos las diferentes zonas de interés que ya sabéis que sirven como soportes o resistencias más las zonas de acumulación y distribución on-chain que serían los niveles importantes. Habíamos estado parados unos pocos días en esta zona relevante del precio y que es lo que hemos tenido ahora señores que el precio justo habría metido un pequeño mechazo lo vemos que no habría conseguido atravesarlo en justo la zona de interés. En estos momentos tendría su zona de acumulación y distribución juraría en los aquí lo tenemos 57.000 dólares como zona importante estamos un poquito por debajo y tenemos también la zona de interés del bullrun anterior que si nos ponemos en gráfico semanal y echamos para atrás sería la última zona que nos quedaría por la parte alta la zona que nos quedaría de los máximos del inicio de 2019. Con ello cabe destacar que nos acabamos de chocar con una gran resistencia para los próximos días pero como ya sabemos funcionan como resistencias o como soportes si en algún momento el precio superas esta zona recordar que ya sería exploración de precios porque ya solamente quedarían los máximos por encima este sería el último soporte que nos quedaría del bullrun anterior antes de entrar en exploración de precios con lo cual mucho cuidado con lo que acaba pasando en estos últimos movimientos en la zona de los 57.000 dólares con todo esto dicho chicos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima hasta luego